¿Están conscientes de lo que tienen en su país? 500 likes de volada, nos aventamos una entrevista, lo buscamos para una entrevista prontísimo y quiero hablar con él, tengo muchísimas dudas, muchas preguntas Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles, espero que estén muy bien, que estén pura vida Les mando un fuerte abrazo, bienvenidos una vez más a este canal Y en esta ocasión vamos a reaccionar a un youtuber de Costa Rica ¿Es la primera vez? Ah, no, es la segunda, es la segunda Fue a este, una persona atavo al volante Una persona, me voy a poner a explicar todo, pero no, atavo al volante Este sería el segundo video en el cual reaccionamos a un youtuber tico Un youtuber chavo, veo aquí en sus imágenes, está chavito ¿Qué tendrá? ¿Cuántos le calculamos? Unos 20... ¿Qué será? 25 años, ¿no? Vamos a ver un video que se llama Las mejores playas de Costa Rica Esto es en Puerto Viejo Limón Es como que realmente, es como, no sé, lo que estoy entendiendo con el título es ¿Realmente son las mejores playas de Costa Rica en Limón? Órale, interesante, ya lo quiero ver Yo estoy completamente listo, pónganse muy cómodos Mis hermanos, vamos a reaccionar a Araya Vlogs Vean esta maravilla, vean el color de esta agua Ya rentamos las bananas mío Tengo que decirles que de Limón se dicen muchas cosas normalmente Que Limón es muy lindo Y que las playas de Limón aquí, las playas de Limón allá Lo que les puedo decir es que Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien Amigos, el día de hoy vamos a recorrer las mejores playas de Limón Catalogadas por muchos como las mejores playas de Costa Rica Prácticamente todas tienen esa fama Pero en especial las que vamos a visitar el final Así que Es verdad, el tema de Limón dicen las mejores playas La mejor también comida, muchas veces Es lo que he escuchado y recuerdo Y pues es muy interesante Se ve un chavo muy agradable, humilde Se ve bien, me cae bastante, bastante bien Hasta estos primeros 30 segundos que hemos visto de Araya Venga, que por cierto, Araya es un apellido muy común, ¿no? O sea, yo me imagino que es su apellido o qué Sí, ¿no? O sea Bueno, sí, pero he visto mucha gente con este apellido Vamos a ver qué tan cierto es esto Y además, a la hora de venir aquí No encontré mucha información que me ayudara a organizar el viaje Así que en este video les voy a hacer una guía completa Con toda la información que a mí me hubiera gustado tener Para visitar las mejores playas de Limón En este momento estamos recorriendo el Parque Nacional Cahuita Que es un recorrido de 9 kilómetros por una punta que sale al bar Y el sendero va súper chiva La verdad creo que es el mejor sendero Súper chiva Como pueden ver es súper, súper tuanis Y mientras vamos recorriendo este sendero Que va a ser un largo camino Les voy a ir explicando cómo pueden armarse bien el tour para venir a Limón Lo primero y lo más importante es que tienen que suscribirse a este canal Lo segundo es que vamos a empezar Vayan y suscríbanse a este canal El recorrido de las playas, según lo que me han contado y lo que estuve leyendo Inicia a partir de Cahuita Del Parque Nacional Cahuita en adelante Es que están todas las playas que normalmente se visitan Entonces, como pueden ver en este caso Ya, estoy aprendiendo bastante con Araya, ¿eh? Qué interesante todo esto que está mencionando Yo no sabía que estaba tan alejado Puerto Viejo a Limón A la ciudad, ¿no? A principal ¿Cuánto valen los pedajes? Al menos nosotros en este viaje elegimos Villas M y A Que es un hotel de montaña en la playa Entonces es bastante tuanis Se ve muy bien Es bastante cómodo Porque nos costó 150 dólares en esta fecha La noche para cuatro personas Y son... 150 dólares, güey Ya entiendo por qué dicen que Costa Rica es caro Verde Pero vale la pena si es caro también Ok, ok Araya, este... Buena información de Araya Sin lugar a dudas Porque a mí como extranjero me sirve demasiado Esta info, ¿no? Toda la ruta que me aventó La recomendación de este hotel y demás Vamos a proceder a realizar los tours A visitar los lugares Para que ustedes los vean Y elijan cuáles son los que más les gustan Cuáles quieren visitar O si al igual que nosotros Los quieren visitar Oigan, pausa Eh... ¿Qué tan tico habla Araya Vlogs? Porque se me hace un acento súper neutro O sea, sí se le oye el tico Pero igual creo que hay gente que marca mucho más el acento No creo que Araya sea como que... ¿Sabes? O sea, el acento tico 100% Lo tiene, sí Como que la esencia Pero se le escucha neutro Pero qué tan tico es Ustedes comenten aquí Estamos empezando el viaje Apenas estamos iniciando el día Y desde ya puedo decirles que no es vara lo que se dice de limón Vean que... No es vara, May Quiero estar ahí ya O... Mañana Güey... Es maravillosa O sea, es una vista única, amigos De Tiquicia ¿Están conscientes de lo que tienen en su país? ¿Para qué ir a otros países? ¿Para qué ir a otros países? Exacto Güey Justo, justo Yo lo estaba diciendo Y dijo ¿Para qué ir a otro país? Tal cual Es indescriptible Ustedes tienen que venir Tienen que venir Y este es el primero No me imagino todo lo que nos espera en este viaje Amigos Al parecer Y según lo que he visto Donde normalmente se baña la gente Más bien está al lado de Cahuita Porque es donde está esta playa Que está hermosa Ni siquiera se las puedo describir Por el lado que entramos nosotros Es como el lado de bosque Se ve, se ve maravilloso Y también entramos por ahí Porque nos quedaba más fácil Dejar el carro ahí Venir aquí Y agarrar un taxi para allá Pero si quieren venir Incluso nada más a bañarse Si no quieren hacer el sendero Entren por el lado de Cahuita Porque está lindísima la playa por aquí De hecho aquí como pueden ver Es donde normalmente se baña la gente Al parecer Sí Amigos Aquí ya estamos completamente al otro lado Ya le dimos vuelta a toda la punta Y ahora vamos a buscar un taxi Que nos lleve a donde dejamos el carro en el parqueo Aquí sinceramente no sé si hay taxis En la entrada del parqueo nos dijeron que sí Pero andamos caminando por el pueblo de Cahuita Todo esto que ven aquí Es el pueblo de Cahuita Las bananas miedo que nos recomendaron Aquí en Libón Las rentamos con una empresa que se llama Puerto Viejo Bike Rental Aquí les voy a dejar la página Tiempo Pero por qué les llaman bananas O sea ¿Todo mundo les llaman bananas? ¿O solo él que así como Ah, banana Qué raro, ¿no? Yo nunca había escuchado que le dijeran así, güey A ver, vale 4000 colones el día Y tenemos disposición de esta nave Para recorrer desde Puerto Viejo Hasta Punta Uva Y vamos a empezar aquí Esto que ven es Playa Negra Y se llama así porque como pueden ver La arena es completamente negra De hecho es la primera vez que ven una playa así Oigan, y por qué A ver Alguien, algún experto por ahí en la materia ¿Por qué tiene la arena de este color? Amigos, aquí a la orilla de la calle Nos acabamos de topar Una de las playas más famosas de Limón Playa Cocles Y no por nada es tan famosa Vean esta belleza La playa es larguísima Súper limpia El agua se ve deliciosa Y además Hay una isla por allá Vamos a ver qué hay ahí Qué interesante Habrá Ah, no Qué bonito ese Oye, qué buenas tomas de Araya, eh Buen trabajo de Araya Buenas tomitas con su dron Muy buena calidad de cámara Micrófono Se expresa bastante, bastante bien Alguien carismático, humilde ¿Qué les parece, amigos? Si este video llega a ¿Qué les gusta? 500 likes 500 likes Así rápido Pum El primero que se me ocurrió No sé si sea mucho o sea poco Pero 500 likes de volada Nos aventamos Una entrevista Lo buscamos para una entrevista Prontísimo Y quiero hablar con él Tengo muchísimas dudas Muchas preguntas Muchas Comentarios Incluso Creo que podemos tener Muchas cosas en común también Araya Prepárate Si estás viendo esto, hermano Si esto llega a 500 likes Nos aventamos una entrevista, eh Lo que les puedo decir Es que crean todo Todo lo bueno que les digan de limón Créanlo porque Es un paraíso Bueno, lo que les sigue Lo que les sigue Y eso, el lugar que vamos a visitar En el siguiente video Es el refugio de vida silvestre Gandoka Manzanillo También a lo que entiendo Es otro paraíso Así que aquí estamos en Punta Uva Que envidia Quiero estar ahí ya No, 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 no Qué padre, güey Qué chingón Qué interesantísimo todo, amigos Todo, todo, todo Bellísimo Sin lugar a dudas Acabo de encontrar algo rarísimo En la playa Vean Vean lo que dice aquí Suscríbanse Lo único que faltaba Probar la temperatura del agua Y está simplemente perfecta Bueno, amigos míos Aquí se acaba el viaje hoy Pura vida Pura vida, mis hermanos Ahí está el canal de Araya Vlogs Buen video Buena calidad Un tipo amable Humilde Bien Conciso Donde va Buena, te digo, calidad Con su equipo De cámaras Micrófono y demás Muy interesante En el sentido también Que te da información clave ¿No? Vale la pena completamente Me encantó Les recomiendo ampliamente Si no están suscritos A su canal Lo hagan inmediatamente Aquí abajito está la liga Para que vayan Y lo sigan También, pues de pasada Suscríbete al mío Aquí está abajito Suscríbete Nos vemos en el próximo video Ya saben 500 likes Lo entrevistamos inmediatamente Lo bueno Lo buscamos A ver si quiere regalarnos La entrevista Y pues Nada Pura vida Cuídense mucho Nos vemos en el próximo video Bye bye Chau